Hola Y bienvenidos a un nuevo Carpool de Vamo a Calmarnos Continuamos México Acá están las redes sociales Están las redes sociales de Vamo a Calmarnos Recuerda suscribirte, activar notificaciones Dale like, comparte, todo lo que ustedes quieran Todo lo que tú quieras porque hoy Nos ponemos international Nos vamos a Estados Unidos Y nos vamos también a Uruguay Espero que en México Eso, así que le damos la bienvenida a nuestro próximo invitado En 3, 2, 1 ¡Ey! ¿Cómo dice? Se fue con 2, en las 3, en 4 la partió Mami 5 No es lo que diga la ley Ey, ey, ey El número 1 se fue con 2 En el cuarto era 3, en 4 la partió Mami 5 Cojones lo que diga la ley Se la ficha Ey, bienvenido a Perchu y Sebastiana Vamos a calmarnos ¿Cómo están? ¿Estaba bien? Estuvia en Estados Unidos, pero tienes madre o padres chilenos Sí, padres chilenos Oye, ¿te sabía el CHI? ¿ esos UN puncto? CHI CHI LE CHI 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 LE VIVA CHI VIVA CHILE Por que salgo, partimos fieltiles Nos sentimos como en casa En verdad es medio loco, yo conocí a Nicole un día en una fiesta y al otro día me invitó a la casa estuvimos ahí 10 horas toda la madrugada y me dijo vamos a México y dijimos vamos y vinimos ¿Le gustó México? Sí. ¿Nunca habían venido para acá? Sí, él vino a San Miguel de Allende ¿Y por cuántos días vinieron para acá? Como por 8. ¿Y fueron a las fiestas del Kim también o no? No, no fuimos. ¿Y acá están con el Ilica también? Bueno, en verdad estamos en un hotel con Nicole y Ilica sí, pero a veces el vino a veces sí. ¿Y qué tal la fiesta acá? Bien, a mí me gusta porque yo como uruguaya sé que salgo hasta las 7, 6 de la mañana, Claro. Pero él, que es gringo, salen hasta las 3 de la mañana. ¿Hasta las 3? ¿Y después se van a dormir? Sí. O sea, te juro que se duerme en mi hombro a las 3 de la mañana. ¿A las 3 de la mañana? ¿En serio? Sí. En la fiesta. ¿Es como costumbre? ¿Hm? Es como una cosa que todos hacen en inglés. Sí, pero en Miami hay gente que lo hace hasta las 6 de la mañana porque son latinos más que nada. Claro. Pero en el resto como que se empiezan. Los estadounidenses sí cumplen. Claro, como que las fiestas se empiezan como a las 10, 11 y terminan a las 3 como mucho. ¿Y cómo les costó un poco comunicarse al principio? Bueno, tú sabes inglés, así que entre ustedes. Pero a él entender español. Yo antes de un poco. Un poquito. Cuando yo hablo tengo muy nervioso. Sí, se pone nervioso, claro. Tiene buen acento. Pero le sale bien. No, pero igual lo que dice lo has hablado bien. O sea, en verdad, él tiene la base en su cerebro pero le da vergüenza entonces no puede como hablar a su... Pero en tu casa, tu papá y mamá no hablan español nada de nada. Sí, los dos. Los dos hablan. Y tú no. Lo que pasa es que cuando él era chiquito le enseñaron inglés, español y francés porque la mamá es de Haití. Ah, ya, ok. Y él dejó de hablar. Dejó de hablar completamente. Entonces dije, bueno, vamos a enseñarle inglés. Se confundió con mucho idioma. Claro, dijo, vamos a enseñarle inglés porque es lo que necesita por acá. Entonces el español como que está como ahí pero... ¿Y el francés? Sí. A ver. Mi francés es mejor de mi español. ¿Es mejor tu francés que el español? Sí. Día nuevo a alguien en francés. Bonjour, yo me llamo Sebastián Glatt. Ok. Bonito. Ok, ok, gracias. ¿Y por dónde se conocen ustedes? Por Tinder, Instagram, TikTok, no sé qué aplicación. OnlyFans. ¿Cómo te conocen? En Instagram. Bueno, en verdad, él me vi en TikTok, ¿verdad? Ajá. Me mandó un DM y me dijo novia. ¿Novia? Sí. ¿Es sin decir hola, nada? No, me dijo novia. ¿Pero tú lo conocías? O sea, lo seguía, sí, en las redes sociales. Entonces, él era súper grande y yo era como, creo que tenía, no sé, 300.000. Ah, ya, ok. Y él era allá y tenía como 4 millones o algo así. Y yo en ese momento estaba en Uruguay y dije, no lo voy a conocer nunca en mi vida en persona. O sea, déjame, tipo, no sé si se dice, pero yo digo chamullar. ¿Ya, sí? ¿Chamullar? Sí. Yo decía, déjame chamullármelo, pero por chamullármelo, ¿viste? Claro. Porque nunca la voy a conocer. No va a pasar más allá que un juego de redes sociales. Como para decir, vamos, hablé con este TikToker y lo que sea. Y nada, empezamos a hablar como jodiendo. Él estaba en Los Ángeles y cuando se fue para Miami empezamos a hacer FaceTime todos los días. O sea, nos íbamos a dormir en FaceTime. ¿Pero tú ya hablás inglés? Yo hablaba un poco de inglés, sí, pero hablar con él me ayudó a montar a aprender más. A perfeccionarte en el inglés. Exacto. Sabía como lo que te decían en la escuela. Como los verbos. Lo básico. O sea, chicas, ya saben, qué mejor en vez de estudiar inglés, consigan su novio estadounidense. Y por eso aprendete uno. Oye, pero ¿y ahí partieron hablando al tiro por FaceTime? Sí. ¿Cuántas horas o rato? Todo el día. ¿Todo el día? Juro que todo el día. Sí, todo el día. Nos íbamos a dormir en FaceTime y nos despertábamos. Ah, y nos cortaban la llamada. O sea, estaban enamorados ya de redes sociales en ese momento. Sí, bueno, empezamos a hablar como que después, como pasaron dos, tres semanas que dijimos como que bueno, estábamos a dejar de hablar con todas las demás personas que hablábamos y solo quedarnos como nosotros hablando. Y ya. Y yo empecé como a planear ir para allá. Porque él no podía ir a Uruguay por el COVID, estaba tan cerrado. Y justo estaba en el peor momento, entonces era como difícil. Entonces tuve que, o sea, para ir, esperé como tres meses. ¿Tres meses? Estuvimos hablando tres meses. ¿Tres meses? Sí. O dos y medio por ahí. ¿Y ambos fueron fiel ahí? ¿Como fiel? Sí. ¿Fiel de redes sociales? No, sí, sí. Sí, porque estamos todos los días en festas. O sea, sé que él no hizo nada y yo no hice nada porque estamos todos los días en videollamadas. Oye, pero que loco igual. Sí. Estar todo el día. Es loco. Espérame. Pausa. ¿Entiendes todo lo que estamos hablando? No. Tú hablas muy... Rápido. Rápido, sí. Rápido. Pero hablan como a tu papá, ¿viste? ¿Viste el acento? No. Y que después le que hablan por videollamadas. Black FaceTime. Ajá. ¿Nos lavamos por ahí? Sí. Every day. ¿Y a cuánto tiempo llevan? Ahora ya hemos seis meses. Yo fui para allá sí a verlo con mi madre. ¿Seis meses sin contar los tres meses que venían hablando y todo? Porque lo que pasa es que nunca en la vida como que hicimos como, ah, me pidió para ser novia o lo que sea. Él me dijo como que una vez que llegues a Miami y pongas un pie en Miami, sos mi novia. ¿Súper directo también? Sí, pero yo soy así también. Como que no me gusta la gente que da vueltas, como que me embolo, me aburro y te dejo hablar. O sea, sí, lo primero que te escribió fue novia. ¿Más acelerado, más rápido? ¿Uruguayas? Sí. Yo no sé ni cómo mi madre me dejó irme a Estados Unidos a conocer un gringo de la nada. ¿Pero qué te dijo tu mamá en el momento de...? Eh, yo me puse como en un momento de rebeldía. No sé qué me pasó. Yo soy súper, tipo, como educada y con mis padres y súper no tomo, no nada. ¿Hasta ese momento? ¿Ahora todavía tampoco? Eh, todo un poco, pero nada. Porque en Uruguay con 18 tomas entonces está. ¿Cómo acá? Claro. Y le dije a mi madre, ¿vas conmigo? Me escapo. Y me dijo, bueno, voy contigo. Entonces fue conmigo una semana y yo dije, y yo me quedé un mes. O sea, ya fue a conocerlo para saber que todo estaba bien. Y después yo me quedé un mes, me terminan ganando en tres. ¡Wow! ¿Cuándo vuelves de nuevo a Estados Unidos? El año que viene. ¿Y tú vas a ir a Uruguay? Sí. Sí. ¿En el diciembre? ¿Diciembre? ¿Diciembre? ¿Navidad, Año Nuevo? Sí. ¿Le vas a pasar allá? Sí. ¿Qué mejor regalo? Sí. ¿Santa Claus vestido? ¡Santa Claus! ¿Y los papás de la familia tuya qué opinan de las razas que se conocieron? ¿Qué opinas de tus padres pensan de nuestra relación y demás? Bueno, no hay problema. No hay problema. No hay problema. No, no nos llamamos re bien. O sea, hablaron en español a mí y todo. Sí, nos llamamos re bien. Ya. ¿Les gusta la relación? Sí. Sí, yo creo que sí. Yo creo. ¿Y el tema de la redes de serie? ¿Los papás de él, del Seba, tuyo, entienden lo que pasa? Yo estaba viendo los videos de Seba, igual tienen 10 millones, 8 millones de producciones. ¿Los papás entienden? Eh, ¿los papás entienden lo que haces en las redes sociales? Como en las redes sociales. ¿Qué les parece ahora que ya son pareja? ¿Lean estos videos tan bien que la gente comenta mucho donde son tóxicos, etcétera? ¿Ese juego suena así en la vida real? Nos gusta que la gente crea que sí somos, pero no, en verdad no. En verdad los dos somos, o sea, como por separado, somos muy tóxicos, los dos. Ok. Una vez que nos juntamos es como que se neutralizó. Se rehabilitaron. No somos nada tóxicos entre nosotros, para nada. Pero, ¿ni él tampoco es celoso o tú? Lo que primero que nada, no sé qué decirte porque estamos todo el día juntos. Yo vivo de su casa ahora, cuando subí a Estados Unidos, y cuando voy a Uruguay, él vive en mi casa. Entonces, como que no hay mucho tiempo como para que él pudiera hacer otra cosa. Pero también... No tiene tiempo para escaparse. No tiene tiempo para escaparse. Te esposan. No importa. Pero los videos en verdad sí son, o sea, sí son de verdad. Porque él tiene una cosa que me hace enojar, de verdad. O sea, hace cosas que me enojan, para que yo en los videos esté enojada de verdad. Yo les juro que me enojo de una manera que quiere abrir la puerta y me quiero ir. ¿En serio? ¿Y él no se enoja? ¿No lo hace así como que se enoje? No, porque él en su video, él es como el que está como bien. Y yo soy la que está como mala, como la tóxica. Igual le gusta eso a la gente. Sí, entonces él me hace enojar. No sé si hubiera un video que es de como del periodo. Sí, sí, sí. Bueno, no es para explicar lo que me hizo enojar. O sea, todo lo que dijo para que me enoje. Que se burle de... Es real eso. O sea, yo me reía en ese momento. Pero antes de eso, hizo cosas para que yo me enoje esté enojada, de verdad. Estaba así. Y estaba enoja y me quería ir. Le dije, una toma y me voy. Me hiciste enoja en los videos. O sea, o sea. O sea, o sea. Vamos a ver quién tiene más suerte. Y si la gente obviamente ocupa nuestro código, que es Carpool BAC, con mayúsculas, vamos a ir haciendo algunos juegos en especial ahí para ver qué podemos ir ganando. Vamos a apostar 500 pesos y nos vamos aquí. Bien. Bien, ahí vamos avanzando. Mira, yo me retiro acá. Porque así es fácil de jugar con la rana. Sí, así es fácil de jugar con la rana. Yo me retiro acá. ¿Hasta la segunda? Hasta la segunda. Ganamos mil. Apostamos 500 y ganamos mil. O sea, ganamos el doble. Lo menos salí victorioso. Salí victorioso. Así que jueguen, descarguen ahí. Utilicen otro código de uno por bit, que es Carpool BAC y para que podamos ir jugando juntos y a ver qué regalito podemos hacer. Hay diferentes juegos, así que vamos viendo qué va saliendo. Tres, dos, uno. ¿Y a la gente, a los seguidores de ustedes, les gustó esto también de que estuvieran juntos y todo? Porque de repente igual son como un poco celosos los seguidores. En verdad, no nos pasó como algunas parejas que sí, como que te tiran como hate a la... Como que él tiene más seguidores, entonces como que nunca me pasó que me tiran mucho hate a mí por eso. Ok. Si hay algún que otro comentario de que estás con él por los seguidores, de que estás con él por tal, tal cosa. Pero yo, la verdad que a mí no me interesan los... O sea, el hate como que me da gracia, como que lo leo y me da gracia. ¿Pero le responden o lo bloquean? No, no, para nada, no. No, yo siento que... ¿Se abran un poco? No, si haces eso es como que les das más vida, desde mi punto de vista. Igual, pero igual entretenido a responder así como rey, ¿sí? Sí, sí. Al final igual son los mejores fans. Ah, bueno, sí, algunos hate como que graciosos sí respondemos. Sí, hay algunos hate comments que nos responden, ¿verdad? Sí, pero nos jodimos. Sí, nos jodimos, pero no nos importa. Ah, genial. Sí, pero igual al final son los mejores fans. Sí, es verdad. Y están súper pendientes de todo. En Estados Unidos, ¿cómo se llevan con los otros influencers? Dixie, Charly, Aizón. Yo no conozco a ninguna de las tres. ¿Vos? ¿Sabes a ellos, verdad? Me conocí a Charly. A Charly. Pero... Me conocí a Dixie una vez. Pero está borracho. ¿Tú te llamas? Dixie, güey. Oh, Dixie. Dixie está borracha. En una party. Ah, ok. Yo no conozco a ninguna de las dos. Conozco a mucha otra gente. A ellos también. Pero a mí me dicen todo el tiempo que parezco a Charly. Todo el tiempo. ¿En serio? Te juro. Todos mis comentarios. Me dicen, Charly mexicana. Ah, Charly no es ni mexicana. ¿Ustedes se llevan bien con todos? Tenemos un montón de amigos. Tenemos una buena relación con mosto también. Hace poco fuimos a una fiesta que hubo. Les juro que si te haces una imagen de todos los tiktokers americanos, estaban todos ahí. Todos. O sea, Camin, no así era como estar tipo en el para ti americano. Para ti americano. Es culo. Era impresionante. Yo que soy como uruguaya. Pensás como chiquita, como que no te va a pasar nada. Yo estaba así. Como que no podía entender nada. Y él es como que, ah, sí, es normal. Y yo, ¿qué? Claro, claro. Te estaba como ahí viendo el topo todo. Era como el paraíso para los fans. O sea, un fan que entra ahí. Como tú y nosotros venimos de países más chicos. Claro. Es difícil como decir, oye, no, sin una fiesta te voy a encontrar a todos. Sí. O sea, yo ya como que me normalicé eso. Pero a veces como que me voy de mi cuerpo y digo, no, o sea, esta no me está pasando a mí. Porque yo salía a estar en mi casa viendo sus videos, ¿entendés? Y ahora como que estoy ahí y están ahí al lado mío, así, y me hablan. Y yo, ¿qué? Pero él conoce a un montón. Tienes un gran conocimiento con muchos, como, big influencers. Él conoce a un montón. Es como súper comunicativo. ¿Él? ¿Eh? Es callado, es callado, sí. Pero es como amigable, yo creo. Se debe sentir extraño que no nos entiende. ¿Sabes lo que pasa? Que mi español lo entiende. Pero el español como, no ustedes. El mexicano no entiende nada. Pero yo tampoco entiendo algunas palabras, ¿eh? Pero el de nosotros lo debería entender por su padre. Pero el de nosotros igual hablamos más rápido. Sí. ¿Tu padre igual hablan rápido? Sí, pero... Más lento. Más neutro. Oye, ¿te sabes groserías chilenas? No. Eh, garabatos. ¿Qué es, like, backwards en el chileno? Oh, de concha a tu madre. Es solo eso. Solo eso. Es solamente eso. Cuando saluda a alguien, tiene que decirle... Buena, guacho, culiao. No. Buena... Buena... Guacho... Guacho... Culiao. 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 Sí. Buena, guacho, culiao. Sí. Buena, guacho, culiao. ¡Gracias! En Uruguay igual se dice así como buena guacho o buena argentina. Guacho. Bueno, guacho, sí. Guacho. Sí. Guacho. Guacho es el ser. Sí. Guacho es más argentino. Como que los uruguayos se sacaron a los argentinos, me parece. No quiero decir nada porque después... Te va a llegar tu alicia. Hay como una pelea ahí mundial que es argentina y uruguay. Como que son hermanas pero se pelean por cosas. Tenían las mismas cosas lo que pasa, las mismas costumbres. Entonces se pelean entre sí. Como que de quién es el asado, de quién es el mate. La milanesa también, ¿no? La milanesa sí, que es uruguaya, argentina. A mí la verdad que no me interesa la mamita. Lo voy a comer igual. Es como Chile con Perú o el pisco. Claro. Bueno, y Chile, que toda América Latina los odia a Chile, ¿no? Sí, todos odian a nosotros. Bueno, en Uruguay, ¿sodian a los chilenos? ¿En serio? ¿Por qué? ¿El fútbol? ¿Por el dedo de caballi? Sí. ¿Vos sabés eso, verdad? ¿La canción? Sí. ¿Qué canción? ¿Cuál? Hay gente que es muy... Muy apasionada. Los odio. Tipo, no me importa que sean buenas personas, los odio porque son chilenos. O sea, a mí... ¿En serio? Sí, o sea... En ese momento fue como que... Chilero hijo de puta, pero no sé. A mi familia no les fue a explicar cómo se ríe de que yo estaba saliendo con un chileno. ¿En serio? Porque, o sea, como que todo el mundo odio a los chilenos allá. Y yo que acaban así, mi novio es chileno. Fue como, ¿qué? Sí, mis hermanos que son reis futboleros. Sé que me quedaron como que... Sí, hiciste. Claro. Que no sea chileno. Tenemos una sección que es de los toques. Tienen que cantar canciones de influencers o creadores de contenido, youtuber, cosas así van a ir apareciendo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Tengo miedo. 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 Vamos, Sebastián. No. No. Es verdad. Está mirándose a... Sí. Que ya conozco. ¡Ya conozco! ¡Muy bien, muy bien aplausos! ¿No te escuchas vos? ¡Muy bien! ¿Vos fuertes? ¡Ya conozco! ¡Ya conozco! Que voy a pasarla bien como un par de milagros. ¡No! No, me sé la nueva. Esta es súper conocida. ¿Sí? No, me sé la nueva. Esta canción es graciosa porque la primera vez que me fui... Bueno, que me iba a ir y no me terminé yendo a Estados Unidos. Y íbamos a estar separados como por tres meses. Y estaba manejando él. Y puse esta canción y se empezó a llorar. ¿En serio? Y él no llora nunca, o sea, es como súper cerrado. Y se puede llorar, entonces es como una anécdota graciosa. Pero igual, tierno. Sí. TENER AUGAROS TENER AUGAROS TENER AUGAROS Esa, muy bien. Muy bien. ¡Eso, muy bien! Lo he testodeó el rencor. Tú estás en el ayer y no hay... Más fuerte, ¿eh? Eh, 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 eh. No hay las penas. Ay, no, no he cantado nada. Nada. Nada, nada. Solo me te la estremí. No, pero un aplauso, chicos. Se la jugaron. Sabíamos que era complicado, pero por lo menos hicieron el intento. ¿Qué proyectos se vienen ahora? Este año. ¿Proyectos? Ah, bueno, vamos a abrir un canal de YouTube de pareja. Bueno, tú tienes un canal donde también responde preguntas en español. Sí, sí. Él también tiene un canal que hace videos de Just Dance, que ponemos y competimos. Ay, ok. Nosotros bailamos como mal. ¿Cómo se dice mal en inglés? Mal. Muy mal. Pero vamos a abrir un canal como de nosotros y como contar, poner y como último día juntos y cuando nos vamos para, cuando yo me voy para Uruguay. y nos separamos. Pero si vamos a abrir uno, ¿por qué no? Y va a ser un canal de los dos. Sí, como de pareja, sí. ¿Y van a subir videos cada cuánto? Bueno, la idea es subir uno cada semana, pero no sé. Sí, queremos conseguir como un editor. Claro. Para TikTok igual van a seguir como con las temáticas parecidas, de repente van a cambiar un poco. De pareja y esas cosas. Ajá. Bueno, mi TikTok en verdad es baile, más que nada. Pero... ¿Crees que vas a cambiar lo que haces en TikTok? ¿O vas a seguir haciendo eso? No puedo cambiar, como cuando me llamo. O sea, igual es como que lo cambia. Pero igual es siempre como medio que lo mismo. Algo relacionado con nosotros y un poco de toxicidad y cosas así. Ya. Ya va a tener como todo eso. Sí. ¿Y cómo logran que la gente no entre en su relación de repente? Cuando también se expone a través de redes sociales. Te juro que creo que tenemos suerte. No le ha pasado eso. No, no. Para ahora nunca nos ha pasado. Pero lo que pasa es porque nunca estuvimos como en ningún drama. Nunca nos separamos e hicimos como público eso. Nunca publicamos nada como de nosotros. Creo. Pero tenemos suerte. Porque yo veo poniendo a Nicole y es impresionante. O sea. Doble Iba o Rod. De repente. Todo el mundo. La misma relación de Kim con Juan. O sea, sí están súper como metidos en que sigamos juntos y todo eso. Cuando terminamos. Y yo saco con otra persona capaz que ahí me llega todo el gel. Te va a llegar todo el gel. O sea, a él. Claro, sí. Pero por ahora tenemos suerte. Por suerte. Nosotros les queremos dar las gracias por estar en este carpool de vamos a calmarnos. Eh, thank you. Eh... De nada. Esperamos que a ustedes igual les haya gustado. Muchas gracias. ¿Alguien ha hecho una entrevista emparejante? No, es la primera vez. Es nuestra primera entrevista juntos, ¿verdad? Ah, es su primera entrevista también. No. Es nuestra primera entrevista, ¿verdad? No. Ah, sí. Pero eso soy nueva en todo esto de TikTok, ¿verdad? Ah, pero bien. Le deseamos todo el éxito. Que le siga ayer. Increíble. Como parece en su canal de YouTube también. Que le vaya muy bien. Acá están las redes sociales de los chicos para que lo vayan así. OnlyFans. ¿Tienen? No. ¿Pagarían por algo en OnlyFans? No, por ahora no. En un futuro no sé, pero ahora no. ¿Tú pagarías por ver algo en OnlyFans? ¿O venderías algo de tu cuerpo? ¿Tú pagarías por ver algo en OnlyFans? ¿El dinero? ¿Por dinero? Sí. ¿De tu cuerpo? ¿Qué te gustaría mostrar? Oh... Bueno... Así es, oye, muchas gracias y de verdad mucho éxito. Gracias por tenernos. Nosotros nos vemos en el próximo Carpool. Cuídense que estén bien. Hasta la próxima. Chao.